En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 25. Canto de alabanza a Dios. Señor, Tú eres mi Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables. Fieles y seguros desde tiempos antiguos. Has convertido las ciudades en montones de piedras, las ciudades fortificadas en ruinas. Destruiste los palacios de los enemigos y no serán reconstruidos jamás. Por esto un pueblo violento te honra. Las ciudades de gente cruel te temen, porque Tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción. El aliento de los hombres crueles es como una tempestad de invierno, o como el calor en tierra seca. Tú dominas el tumulto de los enemigos como calmas el calor con la sombra de una nube. Tú obligas a los hombres crueles a guardar silencio. En el monte Sion, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor ha dicho, En ese día se dirá, Este es nuestro Dios, en Él confiamos, en Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. La mano del Señor protegerá al monte Sion, mientras que a Moab la pisoteará, como se pisotea la paja en un basurero. Moab extenderá sus brazos como los extiende un nadador, pero con cada movimiento se hundirá más su altanería. El Señor hará caer sus altas y fuertes murallas, las derribará, las dejará tiradas por el suelo. Amén. En este canto de alabanza a Dios, queridos hermanos, podemos comprender cómo una y otra vez el Señor nos habla de su poderío, capaz de hacer todo lo que para nosotros pareciera imposible. Quizás si nosotros pudiéramos comprender ese cántico de alabanza, pudiéramos nosotros comenzar a darle a Dios su honra por su poderío. Si pudiésemos creer que hizo todo cuanto existe y que nos ha creado a nosotros, pudiésemos entonces comenzar a sentir interés en conocer a Dios y en honrarlo, en obedecerlo, en frecuentarlo a través de la oración. La oración es un regalo de Dios para que hablemos con Él, para que pidamos su ayuda. Jesús nos lo ha dejado como una promesa, porque así nuestro Padre se lo ha encomendado. ¿Y saben qué triste para Dios? Que nosotros tenemos siempre cansancio y tenemos otras prioridades que no es justamente Dios. No queremos sacar tiempo para Dios. No queremos dedicar el tiempo necesario para conocerlo, para acercarnos a su sagrado corazón, para entonces así poder llegar a amarlo. y solo y solo después de amarlo poder hacer su voluntad, obedecer sus leyes, vivir como nos quiere Dios a la manera de Cristo. Es complicado, queridos hermanos, pero desde creciendo en la fe queremos ser esa fuerza viva que inspira al Espíritu Santo por voluntad de Dios para que tú hoy comiences a sentir interés por conocerlo, por buscarlo. Tienes que llegar a conocerlo mientras dura tu vida, poder amarlo y poder agradarlo, poder renunciar al pecado, poder apartarnos de las tentaciones, porque bien un día después de esta vida lo vas a conocer cara a cara. Y qué triste sería que no logres entrar a aquel mundo nuevo porque estás en este y no lo pedimos. Ahora que tenemos conciencia, sabemos que hay un Padre creador que nos ha prometido un lugar allá. ¿Y saben por qué? porque a pesar de que habíamos sido creados para ser eternos aquí en el paraíso terrenal, el pecado nos hizo perder esa gracia de Dios y entró el pecado, la maldad y la muerte. Y aún así, a pesar de esa desobediencia, nuestro Padre envió a Jesús y lo anunciaban los profetas. Vendrá el Mesías a vencer la muerte y no sólo que venció la muerte sino que nuestro Padre a través de Él, de Jesús, nos dejó conocer que tendremos vida nueva después de esta. Por eso hay que morir para vivir. Somos como la semilla. Después de la muerte tendremos una nueva oportunidad de vida. no la desprecies, no la desprecies porque por desobedientes perdimos la eternidad de la carne. No sea que ahora por incrédulo pierdas esa nueva oportunidad de vida allá donde vive Dios. Este canto de alabanza a Dios le da la fortaleza al que lo escucha que el Señor siempre triunfará sobre el mal que a pesar de la perversión y la persecución del diablo por perder las almas los que buscamos verdaderamente a Dios encontraremos refugio encontraremos su auxilio divino hoy está en ti acércate a Dios y acerca a tu familia a Dios busquen la invitación de Jesús el evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 invita a Jesús a tu casa porque le ha dicho que donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo para pedir para pedir al Padre aquí en la tierra en oración Él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre allí en medio de ellos estoy yo y qué hermoso sería que comenzaras una nueva costumbre la que nunca debió haber faltado la que nunca se debió haber descuidado reunir al menos para comenzar una vez por semana a tus hijos a tu familia los que comparten en tu hogar y hacer una oración si quieren usar estos videos evangelicen compartanlos mediten la palabra recen el santo rosario recen la coromilla orar es hablar con Dios que puedan ustedes comprenderlo y visiten las oraciones del canal háganlas en familia en comunidad reciban a Cristo al menos una vez dos o más que se reúnan allí va a estar Él qué mejor invitado que el Hijo de Dios qué mejor invitado que Jesús el que nos recibirá después de la muerte para ese gran juicio de entrar o no entrar a aquella vida y agréguense suscríbanse al canal para que descubran con los videos cómo se gana aquel nuevo mundo pareciera fácil pero hay que tener mucha voluntad y deseo mucha fe vamos en este momento a elevar nuestro clamor a Dios y ante todo decirle gracias Dios por todo debemos agradecer a Dios por todo porque lo bueno y lo no tan bueno que nos suceda es porque Dios tiene un propósito y cuando estamos perdidos como caballos desbocados en la llanura Él nos tiene que tumbar de ese caballo porque saben que de otra manera nunca podremos entrar a aquel mundo dice Él que cuando estemos allá no le vamos a reclamar ni a reprochar nada porque será tan maravilloso que daremos gracias por el sufrimiento y el dolor de frenarnos en nuestra locura y en nuestro libertinaje en nuestra maldad y en nuestras falsas verdades para poder descubrir la única verdad la de Cristo el enviado del Padre el Mesías el que se encarnó de María por obra y gracia del Espíritu Santo y que habló a todas las naciones y prometió vida nueva y eterna para todas las generaciones oremos amado Dios en el nombre de Jesús aquí estamos te entregamos nuestro corazón te entregamos Señor nuestro pecado por favor bendice nuestras vidas y ayúdanos a hacer bendición para los demás con nuestra manera de vivir con nuestra manera de hablar y de actuar que podamos predicar el Evangelio con nuestras acciones con buenas obras perdonando y amando queridísimo Dios hoy me acerco hasta ti con mi corazón lleno de fe y agradecido yo confío plenamente en tu amor en tu infinita bondad y en tu generosidad incondicional confío en tu insondable misericordia capaz de dar a quien no lo merece te pido amado Padre reunido aquí en este momento junto a Jesús que escuches mi oración y bendigas mi vida la vida de mis seres amados y a este mundo de una manera especial ayúdanos a descubrir tu verdad disipa las tinieblas que nos confunden y nos apartan del camino Señor guíanos por el camino correcto y líbranos de todo mal te suplico que cada uno de mis pasos esté iluminado por tu sabiduría por tu luz divina para que pueda caminar con confianza y seguridad sabiendo convencido que tú estás a mi lado yo te creo Señor os creo os adoro os confío y os amo y os pido perdón por los que no os creen no os adoran no esperan y no os aman protégenos de los peligros y de las tentaciones que puedan alejarme de tu amor y de tu verdad Padre toma mi mano guíame muéstrame tú lo que debo hacer lo que más me conviene que mis decisiones vayan impregnada de tu voluntad y enséñame a aceptar tu voluntad y enséñame a ser paciente para esperar a tus tiempos llena mi vida de salud llévate toda enfermedad tú tienes el poder Padre de cambiarlo todo en un instante porque creo que para ti no hay imposibles bendícenos una y otra vez con plenitud para que nuestro corazón esté siempre lleno de tu paz de tu gracia de tu amor de tu alegría Señor no permitas que nos apartemos de tu lado concede bienestar y prosperidad a nuestra vida a nuestra familia para que podamos gozar de paz alcanzar nuestros sueños ser generosos con los necesitados glorificar tu nombre bendecirte y darte gracia por todo Señor Padre por los méritos de la pasión crucifixión y muerte de nuestro Señor por su cruz por su gloriosa resurrección y ascensión al cielo te pido que obres milagros en mi vida que obres milagro en aquellos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones que obres milagros de conversión en aquellos que no creen en ti que no tienen esperanza y que no te aman por aquellos que no han podido conocerte que tu poder se manifieste en cada aspecto de nuestra existencia transformando las dificultades en nuevas oportunidades y las tristezas en alegrías que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza especialmente Señor en los momentos de incertidumbre en los momentos difíciles y en las alegrías poder compartirlas contigo y darte gracia y bendecirte Señor quiero humildemente pedirte que me ayudes Dios amado a ser un instrumento de tu obra para los demás llevar tus promesas y tus palabras al mundo que ellos también puedan conocerte que en mi vida mis aptos reflejen tu amor y tu bondad y que a través de mis acciones palabras y decisiones pueda llevar esperanza y luz a quienes me rodean permíteme ser una fuente de consuelo apoyo y alegría para aquellas personas que más lo necesitan y llevando a ellos tus bendiciones con generosidad y alegría gracias amado Dios porque creo que me estás escuchando gracias por escuchar mi oración y atender mi clamor confío mi Dios en que tu amor y tu gracia me acompañarán siempre guiándome y bendiciéndome en cada paso que doy que mi vida Señor sea un testimonio de tu grandeza y de tu infinita misericordia el mundo entero gracias amado Dios gloria y alabanzas a tu nombre gracias gracias por estos momentos tan hermosos junto a ti gloria a ti mi Señor amado aleluya mi Dios altísimo que tu amor sea nuestra fuente de inspiración y que podamos perseverar en la oración que estos momentos reunidos junto a ti Jesús transformen nuestras vidas las vidas de nuestras familias y de todo aquel que la escuche y que la viva con la certeza de que tú nos estás escuchando gracias amado Dios y ahora cólmanos de bendiciones quédate con nuestro clamor atiende nuestra necesidad y defiéndenos hoy siempre y bendícenos amado rey eterno y glorioso padre hijo y espíritu santo amén aleluya Señor gloria a ti Señor gracias Señor Amén.